ya está la red de escopas si usted quiere ahí la filita esto es la filita dale la red de la presencia listo siguiente vamos a ver la filita vamos a ver que se gana uno vamos 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 ya vamos vamos ya vamos a ver vamos a ver vecina vamos a ver vecina vamos tiene otra oportunidad vamos vecina de nada vamos 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, casi! Vamos mi gente. Tres oportunidades, de una vez. ¡Vamos a ver! ¡Otra otra! ¡Le queda otra! ¡Renta de una vez! Tres oportunidades, vamos. ¡Listo! Tres oportunidades,平ila. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genero! Otra oportunidad más. ¡Y tres! Tres oportunidades,平ila. ¡Casi! ¡Eso, sin miedo! ¡Dos! ¡Vamos a ver! Y tres ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso, muy feliz! ¡Uno! ¡Dos! Lo que quieran, lo que quieran Vamos, vecina, vamos, vecina Vamos, vecina, uno Vamos, vecina, tres, nada Vamos, vecina, uno Dos Tres Vamos, vecina, vecina Eso Vamos, vecina Vamos, vecina Vamos, vecina, vamos Vamos, vecina Vamos, vecina, lo que usted quiera Eso fue Listo Siguiente Vamos Uno Casi, casi Dos Vamos Tres Casi, vamos, no abrir Uno Vamos Tres Tres Como usted quiera Como usted quiera Listo Vamos a ver Uno Dos Vamos a ver Vamos a ver Tres Nada Vamos a ver Uno Vamos, vamos, vamos Dos Tres Nada Uno Vamos, vecina Vamos, vecina Tres Vamos, vecina Uno A ver Dos Y tres Tres Una, para acá Uno Dos Tres 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 Vamos, vamos, vamos Uno Vamos a ver Dos Dos Vamos, vecina Gane, gane Tres Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres 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 Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bien! ¡Esto es la chica! ¡Esto es la chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Vamos vecina! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver vecino! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mutto!!! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Dos! 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2 Casi Uno Dos Tres Casi Háganle, háganle Uno Dos Tres Cuatro tiros, cuatro tiros ahora Le necesito que gane, vamos para que gane Cuatro tiros, vamos Dos Listo, dos cositas Vamos a ver Listo Dos Dos Tres Cuatro Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Cuatro Juntos Tres Vamos a ver, cuatro oportunidades, cuatro oportunidades, uno, dos, tres, ya está, cuatro oportunidades, vamos a ver vecina, uno, dos, tres, cuatro, seis, a ver vecina, vamos a ver. Uno, dos, vamos a ver, tres, le queda otra, le queda otra, vamos a ver, nada, cuatro oportunidades, uno, dos, tres, una, esa valió, esa valió, esa valió, esa valió. Vamos a ver, uno, dos, más fuerte, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, una, dos pasitas, listo. Vamos a ver, cuatro oportunidades, vamos a ver, uno, dos, cuatro oportunidades, vamos a ver, uno, dos, cuatro, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, cuatro oportunidades, uno, dos, tres, cuatro, cuatro oportunidades, ahorita, uno, dos, vamos, vamos, vamos. Vamos vecina, que falta la harina. Una, cuatro, cuatro, una, dos, tres, cuatro, vamos, 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 ganen, ganen, dos, tres, cuatro, vamos, uno, dos, tres, cuatro. Dos, ya está, tres, tres, tres. Tres, tres. Lo que usted quiera, eso va, cuatro oportunidades. Uno, uno, dos, ya está, tres cosas. Ya está, ya está. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. Papá ¡Paltinto! ¡Para el café viejo! ¡Cuatro! ¡Vamos vacina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Como quiera! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver vecina! ¡Valta la harina vecina! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡La pasta, la harina! ¡Y el relleno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy a que sea mayores! ¡Muy a que sea mayores! ¡Muy a la mamá! ¡Muy a la mamá! ¡Aganla! ¡Ya esta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 1, 2, 3, vamos vecina, 1, 2, 3, vamos vecina, 1, 2, 3, 4, vamos vecina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vamos vecina, 1, 2, 3, 4, vamos vecina, 1, 2, 3, hacia arriba, un poquito más de arriba, 4, otra oportunidad, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos a ver, 1, 2, vamos, vamos a ver, 3, 4, 3, 4, 3, vamos, 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 listo, 1, 2, 3, ¡Gracias! ¡Gracias!